en el vídeo de hoy vamos a hablar de las mejores distribuciones de gene o linux que cabe sacar de aquí en este vídeo yo no voy a poner un ranking y debo de ponerlo porque porque el ranking lo van a poner ustedes con respuesta a lo que ustedes buscan y quieren en un sistema ya sea por necesidades o gustos o el conjunto de ambas bueno ya entrando a materia la primera distribución es una distribución que no tiene ningún tipo de usuario en específico cualquier usuario que ya sea un usuario intermedio básico o de un alto nivel que sepa usar sistemas operativos ese sistema le va a caer exactamente igual porque porque un usuario básico por ejemplo va a tener que usar libre office y ese tipo de cosas que debemos saber que es libre office es lo mismo que word excel powerpoint y ese tipo de programas que por lo general trae windows consigo o debemos instalarlo en este sistema este sistema de afirmática lo trae libre y vamos a poder abrir ese tipo de documentos como word excel powerpoint y todo eso saben sabiendo que premlo la hoja del cálculo que es exactamente lo mismo que excel vamos a poder empezar hacer los mismos atajos programación y también en el imprese que es exactamente lo mismo que el power point pero se preguntarán por qué ese sistema está dentro de las mejores distribuciones según mi punto de avisa porque tiene una buena estabilidad y otro punto está basado en un punto al ser un punto por las distribuciones que tienen más comunidad más desarrollo debemos tener en su mente que el tener tanto desarrollo si surge algún problema podemos resolverlo con esos comandos o con esos vídeos que podríamos encontrar en la red aparte también de eso la estabilidad del sistema preguntarán cuál es la estabilidad del sistema porque yo lo brindo bueno la salida del sistema viene de la mano lo que tiene que ver con los recursos y ese tipo de cosas porque porque los requisitos mínimos para instalar el sistema simplemente son tener 2 gb de memoria ram un procesador de 34 32 o 64 bits con 1 o 1.5 gigahercios lo cual hace que cualquier computadora hace 15 o 20 años que tenga esas condiciones va a poder usar el sistema ya sea para un uso básico como hacer tareas en un poco en excel ex el access y el mismo veces que aquí es que se llama que cabe sacar también de esto que la instalación de sistema va a estar disponible en la caja de descripción o en el canal aparte también de eso el sistema trae una cajada de tienda de aplicaciones para descargar varias redundancias programas ya sean programas de desarrollo de vídeo de fotos o de cualquier otra cosa pero si tienes algún programa que quizás aquí no esté igual que windows pero hay una versión que quizá haga la misma función de forma básica también está la segunda distribución la segunda distribución es una de las más conocidas en el mundo de género inox que se llama ubuntu que cabe sacar de ubuntu pues si ustedes no lo sabían ubuntu por lo general es el sistema que el usuario promedio que se quiere introducir al mundo de género inox busca porque es fácil utilizar de instalar de actualizar cualquier cosa de instalar porque tiene una de las comunidades más grandes de habla hispana y también de habla inglesa que si encuentras algún error problema o quieres instalar algún programa vas a poderlo instalar aquí de una hora fácil o resolver de una manera fácil otro punto que debemos saber es que ese sistema está basado en debiar que cabe sacar desde bien de bien es una de distribuciones más antiguas aparte también de esto de las mejores distribuciones en el mundo de linux pero se preguntarán cuáles son los requisitos mínimos bueno si instalas la versión normal con simplemente tener 2 gigabytes de memoria ram vas a poder instalar el sistema de una manera fluida y si quieres aún mejor con la versión mínima que te permite instalar el sistema va a ser aún mejor porque va a consumir menos recursos más o menos como alumnos un giga o 700 megabytes de memoria ram e incluso lo vi corriendo con 700 megabytes en una computadora o mini laptop de hace casi 16 y 17 años también teniendo en cuenta que también tenemos una tienda de aplicaciones para descargar programas y cualquier otra cosa básica que un usuario general puede utilizar la siguiente distribución es una distribución que tiene una excelente interfaz gráfica que me fueron interfaz gráfica bueno lo que podemos ver simplemente qué pasa con esa interfaz gráfica esa interfaz gráfica es creada exactamente por dip y no es así es que se llama el sistema dip y no es está basado en debian que cabe destacar de ese sistema el sistema crea su propia interfaz gráfica para mezclarla con debian porque porque eso hace la mejor mezcla cabe destacar que diping es el punto de referencia por las mejores distribuciones gráficas de todo el mundo de género linux porque porque la interfaz gráfica es como que no vuelve tu computadora obsoleta porque porque por lo general a veces por así decirlo negociamos interfaz gráfica para que no consuma tanto pero que tampoco sea muy buena como lo es esta y esta es una balanza entre calidad precio porque digo eso porque consume muy poco recurso simplemente con tener dos gigabytes de memoria ram vas a poder correr el sistema vas a poder tener esa excelente interfaz gráfica porque algo que debemos tener en cuenta es también el consumo de los recursos ahí al momento de instalar cualquier distribución por esto en esa en ese vídeo también les mencioné lo que consume el sistema porque debemos tener esto en cuenta bueno yo saliendo no sé eso el sistema viene con sistema de afirmática con un buen navegador con una buena excelente llena de aplicaciones que para un suelo por ejemplo básico va a poder descargar cualquier tipo de cosa otro punto es son las configuraciones se dice más que son bastante fácil utilizar bastante personalizable porque un punto fuerte también del sistema es la personalización también navegar a través de internet a veces tenemos computadoras antiguas que simplemente para navegar a internet ver vídeos de youtube y ese tipo de cosas vamos a poder hacer cualquier tipo de tarea siendo básica o intermedia dependiendo sus requisitos y sus necesidades con respecto a la computadora algo que no he dicho también es sobre la estabilidad funcionalidad del sistema que es bastante bueno sería bueno probarlo en computadoras de que tengan menos lo que pide el sistema como requisitos mínimos que es como simplemente tenemos 2 gb de memoria era un procesador de 34 32 34 bits aparte también de eso hay unos 15 o 20 gb de almacenamiento que tampoco lo mencioné anteriormente pero más o menos los sistemas andan oscilando entre 20 o 30 gb dependiendo su almacenamiento va a poder instalar el sistema pero quien en este en esa vida no tiene 30 gb de su computadora si la va a formatear por lo general tenemos más las siguientes distribuciones es una distribución que a mi parecer es la más ligera que he probado se llama linux light y linux light tiene un sistema automática tiene un buen navegador tiene cualquier tipo de cosas con usuario básico va a poder usar o va a necesitar que cabe sacar de ese sistema porque digo que está ligero porque simplemente te pide un gigabyte de memoria ram podríamos correrla hasta con 512 megabytes de memoria ram vamos a poder hacerlo aquí porque el sistema principalmente está lanzado para computadoras de más de 20 años 22 años 15 años más o menos oscila entre esto estas configuraciones pero el sistema no se queda atrás aquí vamos a poder hacer tareas básicas como ejemplo el excel el powerpoint el mismo google vamos a poderlo hacerlo aquí con el libreoffice que anteriormente les he mencionado porque el sistema tampoco se queda atrás aquí porque principalmente tenemos computadoras básicas o un poquito antiguas para hacer tareas básicas literalmente como excel powerpoint y ese tipo de cosas y también desarrollo porque también podemos desarrollar entornos como que como por ejemplo programación para la programación algo que debe sacar es que yo soy programador y que para la programación como con hacer tareas básicas no necesitamos algo excesivamente difícil como que simplemente con algo con una computadora sencilla vamos a poder programar porque lo que principalmente programamos son interfaces no gráficas simplemente código que cosas que por la terminal vamos a poder así o algo así la siguiente distribución es una bastante buena y se llama un youtube budget que cabe sacar de ese sistema ese sistema está basado en un punto como su nombre lo dice pero no tiene interfaz gráfica que estamos acostumbrados a ver en un punto esa distribución de la interfaz gráfica totalmente modificada también con una forma más amigable con el usuario final con un usuario intermedio que eso también se parece a un poquito el cromo es un poquito a android y esas configuraciones aparte también de esto la estabilidad y la caja de aplicaciones que trae el sistema es bastante bueno porque también aquí podríamos encontrar o tendremos que encontrar de la forma normal de instalar tendremos un sistema de ofimática que es lo mismo que el libreoffice que también un buen navegador que es firefox aparte también de eso usar los mismos comandos que usamos en ubuntu y también en debian también poder instalar esos programas que instalamos en las anteriores distribuciones y también nos brinda esa estabilidad que cualquier otro sistema no nos puedes brindar como por ejemplo puede ser windows porque digo eso porque el sistema tiene unos requisitos muy mínimos para poder instalarse simplemente con tener 2 gb de memoria ram vamos a poder instalar ese sistema y coger para hacer tareas por ejemplo tareas de word excel powerpoint aparte también de esto debemos tener en cuenta que el momento de instalar cualquier sistema debemos tener eso en cuenta que tanto consume para ver si nuestros requisitos ya sea en hardware no nos permite y también si nuestros gustos no lo permiten instalar algo como esto bueno si llegaste hasta esa parte del vídeo te recomiendo que es la de compartas y hay más vídeos como ese en el canal y en la descripción